Nuestro señor secretario de la Serena, está esperando ya el presidente. Señor secretario, buenos días. Y veamos dónde estamos nosotros aquí, junto al secretario de la Serena. Muriéndose de frío, secretario. Él es el primer día en Querétaro, frío. Estaba muy tranquilo. Sí, sí, sí. El secretario está bien atento con todo. Ya llegó la mitad. Llega el secretario de... Digo, el gobernador de Hidalgo. Pero pasa. No saluda, mira. Ya iba a pasar sin saludarlo. Veanlo, ¿eh? Venga. Veanlo. Señor secretario. Están aquí los dos secretarios de Serena y Marina. Esperando al señor presidente. Ya están listos aquí. En primera fila. Me separo un poquito para que puedan platicar los secretarios de Marina y de la Serena. Ahí está, mira. Estamos allá. A tres metros de ellos prácticamente. Buenos días a todos compartidos. Gracias, Maite. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Ya bajó un poquito el frío. Vean qué imagen. Vean, ahí está el fondo, el Teatro de la República. Margarita Díaz, ¿qué tal? Vean, de fondo, del lado de su pantalla, creo que su pantalla de la izquierda, hasta el fondo, se ve el Teatro de la República. Del lado donde está el secretario de Marina y el secretario de la Serena. Se encuentran los dos ahí esperando. Ya un silencio, porque es cosa de segundos que llegue el presidente. Creo que soy el más escandaloso aquí ahorita yo, hablando. Se escucha que tienen mucho. No, nos estamos congelando. O sea, yo creo que estamos a cero grados. Ni frío, ni calor. La buena relación, ya me gusta que llevan los dos secretarios, de la Serena y de la Marina. De verdad, esto es impresionante, ¿no? Amelia Laris, como diría mi abuela. Saludos, Álvaro. Sí, claro, efectivamente. Ahí viene, ahora sí viene enviando al presidente. Allá están adentro todos, hay gobernadores. Están ahí adentro ahorita, en este edificio, de su lado derecho, el amarillo. El general Sandoval y el secretario general Ojeda. Mira, aquí va saliendo Marcelo Ebrard. Ya están saliendo ahí, miren, del edificio. Porque ya les avisaron que ya viene el presidente, ya van caminando todos ellos. Para allá, miren. Miren, ahí van todos. El secretario de Gobernación. Los gobernadores. Ya les avisaron a todos que se deben pasar allá. La secretaria de Seguridad. Ahí van, la secretaria de... Ahí van todos ya apurados. Listos para... Light de ascensores. Y aquí van llegando, miren. Cuatro grados, sensación térmica, dice. Ah, ok. Gracias, mi sonrisa. Miren, aquí vemos, miren, de fondo a los secretarios. Ahí van llegando. Ahí viene ya una moto. Vean. En México, 959, California, 759. Sí, efectivamente, vean. Esta imagen es increíble con los dos secretarios. De fondo al Teatro de la República, ¿no? Y con todo. Y de fondo, el teatro de la... Un zoom, dice. Dejame. Ahí están los dos secretarios. Y aquí al fondo, ese es el Teatro de la República. Aquí está el Teatro de la República. ¿Qué tal? Ahí están los dos secretarios. Y aquí congelándome. Ay, deja apuntarme las orejas. A ver si así... Así, miren. Con los señores secretarios allá atrás de mí, a mis espaldas, ¿se fijan? Se friza la nariz, sí, exactamente, ¿no? Ahora sí que no me importa que se empañen los lentes, aunque no vean. Pero así lo voy a hacer. Vean esta imagen, miren. Vean esta imagen. ¿Qué tal? ¿Eh? Buenos días. Daniel Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Ya me dio frío. A mí también. No, sí, es que está. Ay, traigo muchas cosas aquí que no sé por qué me las traje. Deja taparme esta oreja. Ahí está. A ver si así... Mira, ya está mi... Esta es la que me dieron aquí para asistir a los eventos, miren. Esta es la... Picho. La otra es la la la... Lo que falta... La otra es la la... La otra es la la... . Gracias por ver el video.